Estimados amigos, el día de hoy vamos a compartir un tutorial especial para poder abordar un incidente del cual también hemos sido víctima. Entonces, para evitar que esto le suceda a otras personas, colegas y amigos en la industria de eventos y bodas, estamos dejando este video para que puedan detectar la usurpación. Ahora, vamos a hablar de dos temas, la diferencia entre el hackeo y la usurpación. En primer lugar, el hackeo trata cuando te invalidan la posibilidad de acceder a tus cuentas, es decir, alguien rompe la seguridad de tu password o contraseña porque has colocado una contraseña débil, muy fácil u obvia y te imposibilita el que ingreses a tus propias cuentas. Eso es el hackeo, el romper ese control de seguridad que tienes. Y para ello vamos a ir viendo más adelante de qué manera proteger nuestras cuentas. Pero en este caso, la usurpación se ha visto como una modalidad muy común ahora en estos tiempos de pandemia, de coyuntura, abusando de la buena fe de las personas. Pero vamos a descubrir y vamos a presentarles cómo es que desarrollan esta modalidad estafa online a través de la usurpación de perfiles. ¿De qué trata la usurpación? La usurpación trata de la creación de una nueva cuenta de Facebook, un nuevo perfil de Facebook y por ende Messenger, a través del cual estas personas utilizan, obviamente descargando tu información pública. Porque como sabrán, tanto la fotografía en Facebook, las normas de comunidad son públicas, las fotografías de tu timeline, de tu perfil y de tu timeline son públicas. Y hay cierta información básica que es pública. Así tú la quieras poner privada, no se puede. Entonces, este tipo de inescrupulosos lo que hacen es descargan tus imágenes o desde hacer un print screen. Por eso es que las imágenes son de muy baja resolución o son muy pocas o austeras. Una marca como la de nosotros y un perfil como el de nosotros tiene cantidades de imágenes y también una cantidad muy alta de amistades y de afiliados y de seguidores. Entonces, esta es una manera de poder detectar. Pero nos vamos a centrar en esta comunicación porque quiero resaltar el apoyo de nuestra comunidad, de nuestros amigos, de nuestros seguidores por alertarnos de esta actividad ilegal ilícita. Entonces, vamos a ir viendo los detalles. Yo le agradezco a una de ellas que me ha pasado, los print screen. Y sobre eso vamos a ir analizando un poco la modalidad en la cual se desarrolla esta estafa. ¿Cómo comienza? Comienza siempre con un mensaje. Y en este caso vamos a detectar que el mensaje siempre se centra en un problema, en una problemática. Hay algo en un aeropuerto, hay un problema. Pero la pregunta es, si la persona realmente tiene un problema, lo lógico sería que se dirija a su familia, a su familia directa o indirecta, pero a sus familiares primero. Entonces, esta es la primera alerta de que algo no está bien. Este tema de vuelos, problemática, aeropuertos, pandemia, es una alerta. ¿Y de qué manera continúa? Continúa ahora indicándote que ha habido un problema con el número de WhatsApp. Sí, todas las modalidades de estafa se van a centrar, uno, en decirte, en alertarte, en llamar tu atención con un problema. Número dos, te van a decir que han cambiado de número telefónico. ¿Para qué? Para que una vez que tú respondas o trates de agregar este nuevo número sospechoso, clandestino, puedan obviamente tener un mayor control, conocer un poco más de ti y hacer esta modalidad de estafa más creíble. Así que ten cuidado con el tema de estos cambios de números, etcétera. Pero estamos viendo acá que todo tiene un fin, una modalidad. Esta persona ha continuado hablando y en este caso, por ejemplo, sigue esta problemática. Hablan del COVID, hablan de detalles que parecieran ser reales, pero aquí vemos la estafa nuevamente, que están pidiendo DNI, datos, un cambio de destinatario, una agencia. Y nuevamente viene la pregunta, si realmente hubiera un problema de alguien, los primeros a quienes se le solicitaría este tipo de favores serían a su familia o a familiares directos. Pero gracias a la buena voluntad y buena fe de las personas, muchas veces, a veces se cae en estos errores y obviamente por estos inescrupulosos. Pero les estamos mostrando estos pantallazos para que no se dejen sorprender y sepan cómo prevenir. Nunca envíen información de su DNI, sus nombres completos y destinatario, a no ser que realmente sean las compañías. Este tipo de data sensible para estos fines, para una agencia, para un nuevo cambio destinatario, realmente es una de las alertas principales y una de las modalidades de estar. ¿Qué sucede si tú de buena fe, sin darte cuenta, sin conocer esto, esta información que estamos dejando en este video, das todos tus datos, das tu DNI, das tu número de teléfono y tu nombre completo? Puedes solicitar una tarjeta de crédito vía online. Usando esta información, retiran o sacan la tarjeta de crédito aparentemente a tu nombre y empiezan a hacer gastos. Entonces se utiliza para eso, se utiliza para hacer una también usurpación de identidad, hacer operaciones a tu nombre que tú no has solicitado ni has hecho. Entonces ten mucho cuidado porque en nuestro caso nosotros como empresa y persona no vamos a estar pidiendo esta información de manera pública a través de problemáticas. Si hubiera alguna problemática, lógicamente la vamos a solucionar de manera privada, pero ven cómo se aprovechan de la buena fe. Otro paso, por ejemplo, para no caer en la estafa es verificar si la cuenta es antigua o nueva. Por ejemplo, en este caso hay otra de nuestras seguidoras, otra amiga que nos ha pasado esta información porque nuevamente vamos a ver aquí el tenor de la conversación. Miren esta conversación, vean, dice cuéntame cómo van los contagios, ya te vacunaste. Las personas que realmente nos conocen sabrán, sabrán que nosotros ya estamos vacunados y este tipo de conversación no es una de las conversaciones habituales que solemos tener y estamos viendo que esta es una cuenta nueva. Esto se trata de una usurpación, no es un hackeo porque nosotros mantenemos el acceso a nuestras cuentas, las cuales están protegidas y además hemos tomado las medidas del caso al instante que nos hemos enterado de esto gracias a nuestros amigos y seguidores, pero cuando vean una cuenta nueva siempre tengan esa doble alerta. Ahora, esto no trata de que vamos a retirarnos, hay una alerta total, no, sino es una alarma para tener cuidado, nada más. Nuestros canales corporativos, empresariales están bien, no han sido vulnerados. Lo que han hecho es usurpar, es decir, han copiado, han bajado, descargado, todo aquello que es público del perfil para crear una nueva cuenta. Entonces, si ves una nueva cuenta, por favor, denúnciala. Vamos a seguir viendo otros casos. Otro de los detalles, por ejemplo, de estas cuentas que usurpan la identidad de terceros es esto. Pueden colocar algunos de los datos, alguna información y vas a ver que en este caso este perfil, este nuevo perfil empezó con dos amigos, empezó con muy pocas personas, por ejemplo, y esto a veces te da aparentemente la tranquilidad. Tú dices, ah, perfecto, hay personas que conocemos, tenemos amigos en común, si ellos ya están, entonces la cuenta debe ser real, pero siempre ten en cuenta que si pasa algo con una cuenta corporativa, verifica antes de dar tu información. No caigas, no agregues, así por buena fe, verifica siempre antes, ¿no? Lo bueno es que ya nos hemos contactado con estos usuarios para que puedan también ellos hacer las denuncias, porque no solamente trata de que hemos denunciado nosotros, sino que también si tú detectas alguna actividad ilegal de alguna cuenta que se está haciendo pasar por tu amiga o amigo o colega, también denúncial. Ahora, si bien nosotros hemos colocado este mensaje de manera oficial, comunicado oficial, hemos colocado un hackeo, ha sido básicamente para llamar la atención de nuestros usuarios. Nuestra cuenta está, gracias a Dios, está bien, la cuenta está bien, no hemos perdido el acceso porque tenemos una metodología de seguridad bastante alta para manejarla. Pero quisiera comentarles un poco qué detalles se ve de manera pública, por eso cuando nos solicitan o piden compartir nuestros posts y hacerlos públicos, de ahora en adelante solo van a poder compartir información desde nuestros canales del fanpage, por favor. Porque miren, van a ver qué es lo público. Lo público, por la normativa de Facebook, es esta parte superior, tu perfil. Esto es lo público, el contenido de tu perfil público, que es la foto de perfil y es la foto del timeline. Esto es público. Entonces, cualquier persona puede ver esta información, cualquiera puede verla y descargarla. Pero verán que hay pocos posts, hay poca información. Y esto es lo que utilizan los usurpadores, descargan esto para poder crear nuevas cuentas. Pero así es como se ve nuestra cuenta en el ver cómo, por ejemplo. Ahora, si tú estás detectando una irregularidad, vamos a ver qué nos respondió Facebook. Por ejemplo, una de las acciones inmediatas luego de hacer el reporte o denunciar la usurpación de una cuenta, es decir, si alguien se está haciendo pasar por ti, tú tienes y mantienes el acceso en tu cuenta, pero hay un tercero inescrupuloso que está copiando tu información y haciéndose pasar por ti. Eso es la usurpación. Si alguien está cometiendo este delito, esta infracción, las recomendaciones que nos dio el servicio de soporte empresarial de Facebook fueron las siguientes y queremos compartirlas también con ustedes. Primero, una de ellas y muy importante, es el hecho de poder cambiar la contraseña de nuestro perfil de manera periódica. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, puede ser tu caso que has creado tu perfil de Facebook hace mucho tiempo y desde que lo creaste hace un año, dos años, no has hecho ningún cambio de contraseña. Esto es importante hacerlo de manera periódica tal vez cada seis meses. Lo otro es que tal vez has creado tu perfil de Facebook y es pues una contraseña que es fácil de recordar. Has utilizado tal vez tu fecha de nacimiento, has utilizado tu número de DNI, tu número telefónico, tu celular, etcétera, o simplemente has puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ojo, esa es una alerta bastante alta porque cualquiera te puede, ahí sí, hackear tu cuenta, es decir, vulnerar, romper la seguridad de ella y una vez que alguien conoce tu password, puede quitarte el acceso a tu propia cuenta. Entonces, como este no ha sido nuestro caso, nuestra recomendación sería, ya sea que te haya pasado una usurpación que no es la pérdida de tu cuenta, sino que es la copia. Están tratando de hacer una mímica, un duplicado falso de tu cuenta, cambia tu contraseña de perfil de manera también periódica. Pero si alguien, si tú sospechas que puedes ser víctima de un hackeo, es decir, por ejemplo, has puesto una contraseña muy fácil, muy sencilla, cámbiale en este momento. Ingresa ahora mismo a tu perfil de Facebook y en este instante cámbialo. ¿Y cómo se hace? Se hace ingresando a la sección de configuración. Vamos a darle clic a este enlace y les vamos a mostrar dónde se puede cambiar la contraseña. En este caso, por ejemplo, la contraseña se cambia en esta sección. En la configuración pueden ingresar también aquí desde configuración y privacidad. Es muy sencillo y es la opción de inicio de sesión. Inicio de sesión. Así que cambian la contraseña. Otra de las recomendaciones que les podemos dar es la autenticación en dos pasos. Es decir, no solamente vas a necesitar ingresar tu contraseña, sino que además vas a tener otro método. Es decir, que te manden información a tu celular o que puedas utilizar softwares de terceros. Esto también ayuda muchísimo. En nuestro caso, nosotros lo tenemos activado para todas nuestras cuentas para no perderlas por hackeo. Es decir, que alguien vulnere la contraseña porque es una contraseña débil, de pocos caracteres. Por lo general, uno pone siete dígitos, ocho dígitos. Nosotros recomendamos veinte dígitos a más. Pero no te preocupes. Una vez que haces tu contraseña, que tiene que llevar letras, números y caracteres especiales. Es decir, toda la variedad de números pone caracteres especiales. Un arroba, un hashtag, un porcentaje o cualquier otra denominación para hacerla más segura. Y anótala. Siempre ten en alguna agenda. Anota esta contraseña especial. Ahora los dispositivos, tantos Android como los dispositivos Mac o Windows, almacenan, las almacenan dentro de la misma plataforma, dentro de la misma computadora, por ejemplo. Lo que permite que ya no tengas que estarla ingresando a cada momento. Esto es importante. Y lo otro es que si uno detecta movimientos adicionales, uno debe de cerrar todos los accesos o los intentos de sesión no autorizados, que esto lo van a ver en esta sección. Nosotros ya hemos reseteado todo por medidas de seguridad y también cambiado las contraseñas. Pero como les repito, no hemos sufrido de ningún hackeo de la cuenta original, sino una usurpación, que es un caso diferente. Pero así es como pueden hacer el cambio y mantenimiento de sus cuentas. Por otro lado, otra de las recomendaciones, por ejemplo, que nos da Facebook es la siguiente, ¿no? Que también cambiemos el correo electrónico con el que se ingresa al perfil. En nuestro caso, nosotros tenemos cuentas corporativas, es decir, arroba-escuela.com. Pero si tú tienes cuenta de Hotmail, que también son sensibles de ser hackeadas o sensibles de ser usurpadas, copiadas, clonadas, cámbiala periódicamente. En esto sí tienes que crear una nueva cuenta, pero básicamente es para que puedas actualizar tu perfil. Yo considero personalmente que haciendo ya un cambio de la contraseña por una de 20 caracteres a más, que incluya números, letras y caracteres especiales, es de ya, es de por sí un buen paso, además de agregar una doble autenticación. Pero además puedes también hacer tu cambio de correo electrónico si no manejas cuentas corporativas y manejas Hotmail de manera periódica. Así que con esto, queridos amigos, queremos terminar e informarles y agradecerles a todos por el tiempo y por la preocupación sobre el caso que hemos ya publicado de manera oficial en todos nuestros canales sobre esta alerta. Primero, que nuestro número no empieza con más uno, sino con más 44. Nosotros, si el perfil no tiene ningún amigo, preocúpate, los perfiles oficiales tienen 5.000. A más, como estamos viendo en esta sección y si conoces nuestra marca, ya tal vez ya tenemos tus datos, pero los hemos solicitado bajo otros canales. Nosotros manejamos otra forma de poder solicitar. Muchísimas gracias a todos quienes de alguna manera han escrito o respondido de manera inmediata. Gracias por ese buen corazón y esa buena fe, pero estemos más vigilantes. Esto que no impida nuestras ganas de salir adelante con la tecnología, porque la tecnología es muy importante para poder conectar y contactarnos con nuestros negocios y hacerlo de manera worldwide, sin fronteras y sin barreras. Solamente observa, verifica y si detectas alguna de estas actividades ilegales, repórtalas inmediatamente. Si estás viendo, por ejemplo, un contenido o una comunicación que te llame la atención, que sientas que es falsa siempre, primero, primer paso, comunícate con la persona real, con quien tú sientes que tiene su contacto y ya has conversado. Por lo general, cuando uno conversa con canales como los nuestros, que son canales públicos de la escuela, nosotros ya tenemos registros de chat. Sigue comunicándote bajo ese registro de chat para preguntar. Y si por casualidad estás viendo esta actividad o has aceptado, primero repórtala. Antes de borrarte, repórtala. Y luego de haberla reportado, elimina tus datos. Así que con esto esperamos haberlos ayudado para que esto no le pase a nadie. Protege tus contraseñas, hazlas de manera segura, que tengan más de 20 dígitos, revisa si tu contraseña es débil, incluye formatos de caracteres y todas las consideraciones. Y si ves que están usurpando la cuenta de algún amigo tuyo, no solamente puede ser que no sea tu caso y nadie haya usurpado tu cuenta, pero si ves que alguien lo hace con un amigo, con un colega, repórtalo. Ya hemos informado a inicios del video cómo hacerlo. En los tres puntitos que aparecen debajo del perfil o en la esquina derecha si estás conectado desde tu computadora. Así que esperamos que esto les sirva de ayuda para que nadie sea víctima de estos casos. Y recuerden que igual Facebook toma acciones inmediatas. Así que muchísimas gracias por estar en contacto y esperamos que esta información, si les es de utilidad, la puedan compartir con sus amigos y reporten la actividad ilegal. Muchas gracias a nuestros seguidores y a todas aquellas personas de buena fe y buena voluntad. Muchas gracias y hasta pronto. El día de hoy quiero dejar este video para que no se dejen sorprender por alguien que se está haciéndose pasar por nosotros de manera inescrupulosa, enviándoles invitaciones de Messenger, pidiendo ayuda, pidiendo que se vuelvan a suscribir al WhatsApp, cosa que no estamos solicitando ni por COVID, no estamos yendo a Perú ahorita, no tenemos ningún problema, ya lo hemos reportado. Pero quisiera dejar este video porque al margen de la copia, en esta skin izquierda, estamos mostrando esta cuenta creada de manera ilegal. De por sí ya han convencido a algunas personas que vemos aquí en el board para que ingresen y les dé amistad. Nosotros solo tenemos un perfil oficial y una página de fanpage oficiales. Y se van a dar cuenta que es falso también porque tiene 14 amigos, tiene una poca cantidad, pero sí han obviamente embaucado a algunas personas. Les pido las disculpas del caso y con muchísima y con muchísima pena vamos a hacer este video para que no se dejen sorprender por ellos ni los vayan a sorprender a ustedes porque puede darse el caso también de que alguien quiera hackear tu cuenta. Uno de los primeros pasos para identificarles en la parte superior, por ejemplo, acá estarán viendo que solamente aparece un número, ¿no? Aquí aparece un número, no aparece el nombre completo. Este es un detalle que también sería interesante revisar. Otro de los detalles, ¿cómo podemos, por ejemplo, bloquear esta cuenta? ¿Cómo podemos hacer? Es muy sencillo. Si a ustedes les llega un mensaje raro, que no es de nosotros, una conversación extraña, y ven que la cuenta tiene pocos amigos, por ejemplo, pueden, como indica aquí en los reportes, Facebook, que lo tenemos en la parte derecha, indica las normas y cómo reportar un perfil o una página que se haga pasar por nosotros. Así que justo estoy recibiendo alertas de personas que han sido embaucadas, de alguna forma están involucradas, pero es muy fácil. Muy fácil. Si ustedes detectan o les llega una invitación, que tenga esta cantidad de amigos, menos de 5,000, nuestro profile está lleno realmente, ven en la parte superior que no dice, no están nuestros datos, y ven alguna conversación extraña, por favor, no acepten. ¿Y cómo lo pueden reportar? Muy fácil. En estos tres puntitos, o como indica aquí en la parte derecha, hay que hacer clic debajo de la foto de portada en los tres puntitos. Aquí están los tres puntitos. Y aquí dice, buscar ayuda o reportar perfil. Entonces, lo que se hace es presionar este reportar perfil, y en nuestro caso, como ya hemos hecho la solicitud, ya no nos permite hacerla nuevamente, pero este es el espacio, buscar o reportar un perfil. Y aquí indican si se están haciendo pasar por nosotros o por un amigo, y ahí colocarían, se está haciendo pasar por un amigo. De esa manera, ya sea que ustedes protejan sus cuentas, o nos ayuden a nosotros a que estos inescrupulosos infractores, obviamente, desarrollen este tipo de detalles. Muchas gracias a las personas que nos han comunicado muy temprano. Como sabrán, nosotros estamos en Inglaterra, y tenemos un horario distinto, tenemos cinco horas más, así que recién apenas nos hemos enterado, hemos ingresado muy temprano para poder comunicar y pasarles la voz a todos. Pero si tú también eres víctima de estos inescrupulosos, por favor, reporta y ayuda a tus amigos a reportar presionando aquí en estos tres puntitos en buscar ayuda y reportar el perfil. Muchísimas gracias y mil disculpas a las personas que se han visto afectadas por esto. Ya les hemos mandado inbox uno a uno para que se eliminen, borren y no conversen con estas personas, y cualquier cosa por nuestros canales. Estamos restringiendo también un poco más el acceso, y cualquier cosa en nuestro fanpage oficial y en nuestros canales oficiales. Muchísimas gracias a todos por la preocupación. Y bueno, quiero mostrarle, mis queridos amigos, cómo aparece ya en el mensaje de asistencia. Hemos hecho el reporte y nos van a avisar prontamente. Muchísimas gracias y estamos en contacto por nuestros canales oficiales. Hasta pronto.